Desde pequeño yo cantaba Y los demás me maldecían Llevaban música en el cuerpo Porque la música era mía Y todo el mundo iba diciendo y reviciendo ¡Qué manía! Luego crecí más de dos palmos, un poco más Y el corazón se me salía Y mis amigos eran solo mis amigos Y mis amigas lo querían Y todo el mundo iba diciendo y reviciendo ¡Qué manía! 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 ¡Esa mía! ¡Qué manía! ¡Qué manía! ¡Qué manía! ¡Qué manía! ¡Qué manía! Porque me gustan las personas más legales Y el hijo bien mis compañías A veces digo lo que digo aunque moleste Y lo demás, y lo demás es cordesía Y todo el mundo va diciendo y reviciendo ¡Qué manía! 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 ¡Es la mía! Yo voy vestido como quiero y siento igual Y lo demás es una pura tontería Me gusta un pueblo, mi familia y mi pareja Y aborrezco la mentira y hipocresía Y todo el mundo va diciendo y rediciendo ¡Qué manía! 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 ¡Es la mía! ¡Qué manía! 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 ¡Qué María!